En la nueva película de Pollitos en Fuga 2, Melissa Tweedy dice una frase bastante extraña porque está desesperada que su esposo no hace bien las cosas ni las hace rápido. Escucha atentamente lo que dice. ¡Pozos y gallinas siempre son piedras en mi zapato! En la frase, al parecer menciona que los esposos y las gallinas siempre son piedras en zapato. Sin embargo, si la escuchas nuevamente, pareciera que dice otra cosa. Presta atención una vez más. ¡Nas siempre son piedras en mi zapato! ¡Nas siempre son piedras en mi zapato! Por lo que quiero que tú me escribas en los comentarios qué fue exactamente lo que tú escuchaste. ¿Piedras en zapato o una grosería?